Hola, mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Ginely. Bueno, en esta ocasión vengo a hacerles un video acerca de una frase que nosotros utilizamos mucho. Una frase que siempre lo hemos utilizado más que todas las mujeres como supuestamente para defendernos en cuanto a algún ataque de alguna persona que nos esté haciendo. Esta frase es, envidia es mejor despertarla que sentirla. Si uno se pone a analizar bien, esta frase es más destructiva que benéfica. ¿Por qué? Despertar una envidia en alguien creo que no es nada bueno. Cuando tú haces las cosas, cuando tú consigues lo que deseas, es por ti y para ti, no para los demás. Cuando tú consigues tener el cuerpo que siempre has deseado, que siempre has soñado, es para sentirte bien contigo misma, es para gozar de una buena salud. Tú, es para ir a una tienda y poder comprarte una blusa, un pantalón que te quede bien y sentirte bien. Tú, levantar tu autoestima. No para ir a una tienda, no para los demás. Siempre hemos tirado esa frase porque pensamos que estamos haciendo algún tipo de daño, pero dentro de todo, o nos estamos defendiendo. Pero dentro de todo, ustedes se ponen a analizar esa frase y esa frase nos está haciendo daño a nosotras mismas. A nosotros mismos nos está haciendo daño a esa frase porque nos está dando a entender que no estamos felices con lo que tenemos, que no estamos felices con lo que hemos conseguido, que no estamos felices con todo lo que estamos, por todo lo que hemos luchado y hemos conseguido a través del tiempo. ¿Despertarla? No. Yo creo que esa no sería la mejor frase para uno decir despertar la envidia. Mira, la envidia es un sentimiento que va amarrado de una muy mala energía, una muy mala vibra. Cada uno consigue, cada uno tiene lo que quiere y lo que desea tener y lo que desea conseguir. Entonces yo no tengo por qué estar en eso de, ay no, qué bueno que ella lo tiene. Entonces dale tú también, búscalo, lucha por lo tuyo, pelea también por tenerlo. Si esa persona puede, tú también puedes. Deja a un lado los límites. Deja de limitarte. Entonces como tú te limitas o como tú mantienes pendiente de qué está haciendo la otra persona para poder llegar a la dichosa frase, te estás perdiendo de cosas maravillosas que tú también podrías hacer. Te estás perdiendo de momentos en los cuales tú podrías estar disfrutando de una manera diferente. Entonces, mis amigas y amigos, envidia es mejor despertarla que sentirla. Volvemos a lo mismo. Sentir envidia es lo peor que hay en esta vida. Uno tiene que vivir y dejar que la otra persona viva como guste, como quiera y como mejor le parezca. Si tú te puedes arrimar a esa persona y decirle, mira, yo creo que esto no está bien por esto y por esto. Que se vea como una crítica constructiva, más no que se vea como una envidia. Porque muchas veces la gente le dice a usted, no te vas a colocar esa blusa, se te ve horrenda. Y a los dos días ella tiene la misma blusa. Entonces, eso no es una crítica constructiva. Eso no es... Eso es que está queriendo decir, se me ve mejor a mí que a ti. Entonces las cosas no son así. Uno tiene que aprender a ser honesto. Uno tiene que aprender a hacer un comentario, así sea, de algo insignificante, de algo sutil, de algo como una blusa, como un maquillaje. Tratar de hacerlo de una manera constructiva, no de una manera destructiva, no de una forma de que a la otra persona se sienta mal. No, para nada. Entonces yo creo que esa frasecita de la envidia es mejor despertarla que sentirla, eso es algo tan loco y es algo que a la larga, valga la redundancia, te está llevando a ti a ser alguien diferente, a tener unos sentimientos oscuros. Tanto así que hay gente que ha llegado a hacerle daño a la otra persona. Se llena de esa rabia, de ese odio, de ese rencor. Porque esta persona tiene... Búscalo tuyo. Tú también puedes buscar lo tuyo. Tú también lo puedes buscar. Ah, que esta persona está arriba porque es que tiene un canal y porque es que, mejor dicho, le da millones de likes y eso... Hazlo tú también, tú también lo puedes hacer. Tú también lo puedes hacer. Pero no te limites. Eso que estás pendiente de qué está haciendo el uno o el otro, no te limites. Hazlo tú. Si tanto te gusta y tanto te encanta, hazlo tú. Entonces, mis amores, allí les dejo. Tengo otras frasecitas también que me gustaría como hablar un poco de ellas porque las encontré en Instagram. Entonces, de cada una de ellas les voy a ir haciendo un videíto. Recuerden, esto es lo que yo pienso acerca de esas frases. Vuelvo y les repito. Yo no soy profesional. Entonces, yo no soy profesional, ni soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ni nada, simplemente veo la vida desde otro punto de vista. Bueno, mis amores, recuerden, yo soy Gineli. Dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete a mi canal. Muchas, muchas bendiciones. Un abrazo enorme.